Gente, mirad lo que tenemos aquí hoy Un lagarto celado Timon lepidus Mirad que guapo es Los ocelos Se ven bien Mirad que guapo Es una hembra ¿Por qué lo sé? Pues porque la cabeza es pequeñita Y los músculos de la boca No son tan prominentes Y también por Que no se le ven los semipenes Que no la voy a molestar para darle la vuelta y enseñarlo Aquí, como si es un macho Se ven dos bultos y aquí no hay nada Lo veis que es plano Bueno, que contaros Es que es totalmente carnívoro Bueno, es omnívoro Pero sobre todo se alimenta de insectos y ya Y mirad que lengua más guapa tiene Es muy grande Qué bonito es Estos son los oídos Bueno, como iba diciendo Perdón Que iba comiendo O sea, este bicho come Vallas, arándanos Porque yo le he dado algún arándano Y también muchos insectos O sea, esto Cuando crecen un poco más Una cosa así Comen ratones Si le entra en la boca A alguno pequeño Así que comen Qué guapo es Y pues mira Os voy a comentar un poco ¿Veis que tiene uñas grandes, no? Esto es para trepar Para escarbar Para escarbar Y estos de aquí son Por así decirlo Los dedos que equilibran al correr Con esto se guía un poco Luego la cola también es para el equilibrio Esta la tiene entera Es muy curioso Porque suelen ser atacadas por otros lagartos O por pájaros y tal Cuando son crías Y pues eso Y son unos animales muy robustos O sea, porque tienen una piel muy dura ¿Veis? Que es dura Para meterse debajo de piedras O cualquier cosa Este es un ejemplar pequeño Yo les he llegado a ver De casi un metro 90 centímetros Una cosa así Para que os hagáis una idea Sería grandes Bastante grandes Y pues lo vamos a liberar ahora mismo Y bueno, una cosa más Que tiene aquí varios primos Tiene varias super especies Son muy parecidas a este Y también tiene a un primo Que se llama el lagarto betico Que es como este Con la cabeza más grande Y cuando se hacen adultos El cuerpo se les queda como grisáceo Como esto Pero este es acelado Se le nota bastante ¿Veis que tiene en las patas Mucha musculatura? Mira ¿Ves? Se ve el musculitio este Y pues eso Son animales muy fuertes Y que Pues si no estuviesen aquí A lo mejor habría plagas de insectos A los compañeros Vamos a ir a soltarlo Aquí Está debajo de esta piedra Que sea libre Bueno, aquí mismo Te voy a soltar Y se va a ir pitando Así que nada más rápido Sí, sí que se ha ido rápido Qué guapo Y una hembra Preciosa Me he quedado aquí un poco de pancha Y vamos a meter el turbo Vale Qué guapa es Se me queda ahora entre las siervas y tal Y ahí va 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 ¡Gracias!